¡Ay, cabrón! ¡J.D., por fin vas a ser un Salvatore, un Leone! Después de mucho tiempo, J.D. va a ser totalmente de la familia. Me alegra, me alegra. Por fin, por fin. J.D., un Leone. Ya eres parte de la familia, bro. Ve a la ceremonia. ¡No! ¡No! No te preocupes, J.D., no te preocupes. Esta es mi casa, no te preocupes. Aquí estás seguro. Aquí quédate. Tranquilo, tranquilo, J.D. ¡Ahí está! ¡Su madre! ¡Uf, bueno! Sí lo maté a todos, ¿verdad? ¿Nadie llegó? No, nadie llegó. ¡Uf! Espérame tantito, J.D. Permíteme un tantitito. Necesitamos la vida. Aquí en mi cocina déjame algunos huevitos. Y para tu bienvenida, claro que sí. Tengo que estar yo también bien vestido. ¡Claro que sí! ¿Me voy dentro del interior? No, 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 no. Eso quedaría muy mal. Traje de los Leone. ¡Claro que sí! Ahora sí ya estamos listos para tu bienvenida. Tu bienvenida a esta gran familia, mi queridísimo J.D. Eres, eres un amigo, eres amigo. Vámonos. Con el coche chocado, pero bueno. ¡Quítenme esta porquería! ¡Ay, no puede ser! Les juro que no sabía lo que venía, ¿eh? A ver, el hecho de que yo haya jugado este juego hace unos... 18 años, tal vez. O sea, gente, pasé como 18 o 17 años. No me acuerdo de cómo es la historia, ¿ok? Y por lo que estoy viendo, me va a doler lo que va a pasar, así que... ¡Ajá! 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 Bienvenida ya no pudo ser. ¿Dónde está tu casa, Mikey? ¡Seas mamón, güey! ¿No te puedes ir en camión? Vámonos con cuidado de que la poli no nos vea. Vámonos, 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 vámonos rápido, vámonos rápido. Ahorita que es noche, ahorita que es noche. No hay tanta gente de fuera. Puede... Podemos irnos rapidísimo. Sí, sí, no te preocupes. ¡Ay, ay, ay! Sinceramente sí creí que JB iba a ser aceptado por... Por los Leone, pero... Tiene razón. Si traicionó a su jefe... Que no nos traicione a nosotros. ¡Uf! ¡Perfecto! Eso se vio demasiado épico, eh. ¡Hasta pronto, JD! Fue un gusto conocerte. No esperaba que las cosas terminaran así, pero... Dígame, señor. ¡Ah, Vincenzo! Ya me acordé del principio. ¡Vamos, vámonos, vámonos a mi lugar. Tengo algo para ti. Sí, ¿qué es eso? Un paro de cerdas de cerdas? Un buen piso de arsénico. ¡Nos olvidemos de eso! No, vayamos, Tone. Me siento malo con lo que se cayó. Salvatore escuchó sobre eso y me dijo que ambos necesitamos crecer. Esto es yo, crecer. No, no, no. No, no. No. ¡Ah, la madre! Tengo que abrir la boca. ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah! ¿Estás bien? ¡No, no! ¡Ah, la! ¿Ahí estás? jajajajajaja ch